Joel, Joel, Joel Ya mismo me pego, solo hay que tener paciencia Seguimos subiendo, ellos van en decadencia Y los que me tiran, yo no sé de su existencia No te hablo de matar, si con mis letras doy violencia Siempre me doy fuerza, hable de ustedes, me estresa Ya no cojo esa, si ustedes son mis presas Esto apenas empieza, la lucha es extensa Sin esto coro no es porque tuve certeza Si no me la dan, pues yo mismo me la doy Conozco ya mi rumbo, yo sé para dónde voy Me siento bendecido, conmigo se han prende a Dios Fui de los peores a convertirme en el mejor Hablan de ibareo, pero ninguno la rompe Hablan mal de mí, pero ustedes se me esconden Tiro palabreo, motherfuckers, no se asombre No tengo competencia, ya rompimos todas las compas Hay recetas y par de fecas que me tiran indirectas Pero que tengas en cuenta que a mí se me respeta No me tiren pullas que ninguna se contesta Enseñando más modales y esa es una mi estrategia Tiro barra, que no fallan, conmigo no se comparan Di que tienen cosas caras, las que usas son de Sara No te pases de la raya, porque los millos te paran Mi lápiz está caliente y de una me dispara Ustedes son reales y hablando mal del otro Ustedes todos son fecas, por eso es que no hago coro Rocan de dinero y los bolsillos están rotos Me siento coronado, como que saqué la loto De la milla siempre sigo, con Dios siempre bendecido Tengo un par que está mordido, por la forma como vivo En la calle corro fino, firme siempre con los míos Son pocos mis amigos, los demás son conocidos No ronquen madafuckers que no están a mi nivel Quero implaneo la puerta, ahora me toca romper Son pocos mis amigos, por eso sé quién es quién No te metas conmigo, te mando con los cifregos Ni receso, joseo lo que me merezco Me tiran la mala, pero no me dan efecto Es que soy espejo, para ustedes soy ejemplo Entro al estudio mientras me echo un refresco Pa' tirar las barras que me salen en el momento Esto yo lo hago hasta en aburrimiento Sacando lo mejor, estoy dando el cien por ciento Tírenme las pistas y de una la reviento Yol